Muchas gracias Mayra por permitirme el honor de estar esta tarde aquí contigo y con tantos amigos para hablar de un libro, muy brevemente, un libro extraordinario porque todos han venido y todos hemos venido a escucharla a ella y a hablar con ella. Gracias a esta sinagoga que nos acoge y que siempre ha sido tan comprensiva y tan generosa con los cubanos escritores, por lo menos esta es la segunda vez que yo tengo la oportunidad de dirigirme a estos buenos amigos. Yo no había conocido a Mayra Landa hasta hoy, no la había conocido personalmente. Salvat, Manolo Salvat, me había hablado con mucho entusiasmo del libro y me lo había pasado, me lo había pasado con un detalle que despertó mi atención y mi curiosidad que es el episodio del San Luis, ese barco que llegó a Cuba con 936 personas y que luego fueron devueltos a Europa. Los cubanos se portaron extraordinariamente mal, les habían cobrado el equivalente de 500 dólares a cada una de las personas que venían en ese barco con unas visas para quedarse en el país y cuando llegaron al país, cuando llegaron a Cuba, revocaron esos permisos porque supuestamente habían sido concedidos ilegalmente. parece que la explicación era mucho más cruel y era que querían más dinero. No está claro que fue, por lo menos para mí todavía no está claro que fue lo que pasó, es un tema que me interesa muchísimo, pero ese detalle de ese barco, que se han hecho un par de películas y hay tantas cosas escritas, me llamó la atención entre otras cosas, porque yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con eso, entonces me sumergí en el libro de Mayra y me encontré con que el libro es muchísimo más que esa anécdota. Es un libro conmovedor como es todo lo que tiene que ver con el holocausto. Yo creo que no hay ningún episodio en la historia de la modernidad, si es que éste empieza a partir del siglo XVIII. No hay nada parecido en la crueldad, en falta de compasión, no hay nada que exhiba lo peor de la naturaleza humana como el episodio del holocausto. Y está extraordinariamente bien escrito y descrito en la obra a base de unos personajes entrañables que uno no quiere olvidar y con un elemento muy interesante de suspense. Lía, que es esa criatura encantadora que toca el violín y que se ve metida en un campo de concentración, parece que se va a salvar porque entre las cosas curiosas que hacían estos monstruosos nazis estaba utilizar los buenos músicos que había en los campos de concentración para crear orquestas y crear una orquesta de mujeres. Yo creo que es un dato cierto que ella encuentra en la historia. Y Lía se salva provisionalmente. Y ahí sufre algo terrible que es la violación de uno de estos monstruos, de uno de los peores nazis. Yo no les voy a contar la historia completa porque yo quiero que ustedes lean el libro. El libro tiene ese elemento de suspense que vale la pena. Que vale la pena porque es muy bueno como historia, es muy bueno como literatura. Y desde el punto de vista de lo que uno espera de una obra literaria, lo consigue totalmente. Uno espera que un buen libro, si es una comedia, pues te haga reír y lo disfrutes. Si es un libro trágico, que tiene un componente trágico, te estremezca. Este libro tiene esa característica. A mí por lo menos me estremeció. Pero, como muy hábilmente coloca ese elemento de suspense, de que queremos saber qué es lo que va a pasar con el protagonista, de alguna manera, introduce un factor que literariamente es muy valioso. Yo no voy a demorarme ni un minuto más en hablar del libro, ni en hablar de Mayra Landa. Es una escritora con poca obra porque se ha dedicado al mundo empresarial y a hacer muchas actividades. Y ahora es que empieza con gran fuerza en la literatura y yo creo que tiene un gran destino literario. Como alguien que ya hizo una cosa importante y que va a hacer cosas mucho más importantes en el futuro. Tiene la sensibilidad, la prosa, la fantasía para hacer cosas muy buenas. Solo quiero decir, para terminar, que no podemos nunca creer en ese argumento de que hasta cuándo vamos a estar escribiendo sobre el holocausto. No, vamos a estar escribiendo sobre el holocausto hasta que le duela en el corazón a la gente. Hasta que dejen de hacer esa pregunta estúpida de hasta cuándo vamos a escribir sobre el holocausto. Eso tendrá vigencia mientras haya memoria y mientras las generaciones que pasaron por ella y las generaciones de sus hijos y los nietos y los bisnietos recuerden lo que fue este horror. Porque si hay la representación, si el mal pudiera de alguna manera corporizarse, el mal con mayúscula, sería esa persecución terrible que padecieron. Los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. De manera que, en ese sentido, este libro también cumple con ese cometido ético de mantener viva esa denuncia. no cedamos nunca ante la tentación de decir ya se ha escrito demasiado. Nunca será demasiado. Porque el horror y el dolor fue, eso sí fue, demasiado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.